Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un par Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Oh, 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 oh Por hoy me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha, bueno va Dando la vuelta manica me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy O sea, no importa cuál sea el color A los cuadros que sigan todas las vidas Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy O sea, no importa cuál sea el color Todo el mejor, la camiseta es como un dios Todo el mejor, no importa cual sea el color Todo el mejor, la camiseta es como un dios Todo el mejor, no importa cual sea el color Todo el mejor, no importa cual sea el color Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús Hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra El balón hizo palomas, que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor, y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero, y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada, blanca piel inmaculada Se entregaba sin fulgor Pasó el atetercio pelo, de su eterno gran amor Y granas de baile, comenzaba su paseo Sobre dosis de talento, convertía a los rivales En el tatuado de cemento, gran amante por doquier Danza el diez con su mujer, caricia, besas, abrazos Un diez haciendo el amor, y el octavo fue un corazón Un diez con su mujer, caricia, besas, abrazos Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza, del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blancas y celestes, adornan la gran Malvina Premio Nobel de la paz, desde Mérgico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra, este loco viejo ajito Lleno de risa en la tierra Y alco de risa de madre, viendo en el diez al compadre Que me la risa latente, su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo de hoy, donde tácticas ya no ando Pero un consejo le doy, la pelota siempre al pies Que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por dos y él Danza el día con su mujer Aíslando esos abrazos Empieza siendo el amor Que lo hagamos con el corazón No, 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 no Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Escapando en la noche voy A dejarlo todo atrás Como un polizón esperando en el frío de la terminal Oh mi alma solitaria Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Y en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular Oh Cuando pase la tormenta Nada nos detendrá Perdido al sur de la soledad Perdido al sur de aquellas plazas Arenas de la soledad Corazón fugitivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche Nadie nos encontrará Y en la madrugada Y en la madrugada La fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo quieras encaular No ¡Gracias por ver! 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 Solo queremos salir a jugar ¡Gracias por ver! 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 Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera, para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Ah, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque soy, de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la bola de bella. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la cafeta. Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la cafeta. Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la cafeta. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte.